Envuelto en melancolía Melancolía preso de un hondo pesar Mi vida triste y vacía Ya no era vida por no poderte encontrar Envuelto en melancolía Melancolía preso de un hondo pesar Mi vida triste y vacía Ya no era vida por no poderte encontrar Solo camino y caballo son testigos de mi pena Porque me vieron llorar Y vieron que agonizaba con una herida mortal Solo camino y caballo son testigos de mi pena Porque me vieron llorar Y vieron que agonizaba con una herida mortal Música Hoy que todo es tan distinto Es tan distinto quiero volver a empezar Y olvidar el laberinto Que había en mi vida por no querer despertar Hoy que todo es tan distinto Es tan distinto quiero volver a empezar Y olvidar el laberinto Que había en mi vida por no querer despertar Voy a quedarme contigo Por fin encontré un cariño puro y tierno de verdad Nuestro amor será sagrado Te adoraré hasta el final Voy a quedarme contigo Por fin encontré un cariño puro y tierno de verdad Nuestro amor será sagrado Te adoraré hasta el final Música 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 Música